Capitula de Pokémon Sapphire Alpha Dios, es un terremoto Ya estoy con el trajeado Mira que bonita soy Mira que bonita ¿Qué me hiciste? Maribis se ha expuesto el trajeado Así estoy bien Bueno, no se preocupe Esto es un poco peligroso Ya estoy en signo Soy de una voz que tiene ¿Me recibes mocosa? ¡Áquiles! Soy yo, Áquiles Te he hablado a través de un dispositivo Ha entregado el traje En realidad me ha enviado información De lo más interesante Parece ser que ha detectado aquí En tu misma ubicación De hecho, deberás detenerlo justo enfrente Tranquila mocosa Tú no tengas miedo Y salta sobre su lomo Luego, deja que te lleve a La par Más profunda De De la cueva Que te lleve a la parte más profunda De la cueva De la cueva Hola 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 Kyogre 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 ¿Por qué no quieres? Kyogre 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 me lo enseño el lío, es una táctica adictiva ¿como estas? es hora de la prueba ahí aparece el símbolo de desafío alfa bueno chicos y chicas es el momento muy 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 difícil es Kyogre vamos Blazica pero lo malo es por los dos tipos vamos desnudiar tirada de bolsa restaurar Pepe tengo que es el exil máximo pero ahora completamente moviendo es que me digas para elegir una super poción a Blaziken quiero que le eches un poco Blaziken así que necesito que estés mucho bien ¡Acuaro! vale más super poción a Blaziken ¿Alatias? demonios ¡Acuaro! pero ojo ya vamos a usar lo mismo para que sea Blaziken es una técnica que necesito bueno chicos ya lo voy a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!